Me dieron un DUI. ¿Qué debo hacer? Tener un cargo de manejar bajo la influencia de alcohol, DUI, por sus siglas en inglés, puede ser una experiencia abrumadora. Actualmente, todos los estados tienen un límite de 0.08 de concentración de alcohol en la sangre, BAC, por sus siglas en inglés. Si un conductor tiene un BAC de 0.08 o más, será arrestado y luego tendrá un cargo de DUI. A continuación, encontrará un análisis general de lo que sucede después del arresto. Ahora vamos a hablar del proceso judicial. Al ser arrestado, le notificarán de sus cargos. En su primera cita en la corte, un juez le dictará sus cargos de DUI en su contra y usted tendrá que hacer una declaración, ya sea culpable, no culpable o no refutar los cargos. Puede representarse usted mismo, contratar a un abogado o emplear la asistencia de un defensor público, que es un abogado que trabaja para el gobierno y que asiste a las personas sin recursos que no pueden contratar a un abogado privado. Declararse culpable resultará en una sentencia o fallo inmediatamente. Ahora, no refutar los cargos también puede resultar en una sentencia inmediata o le darán una cita para regresar a la corte para informarse del fallo. Si desea pelear el cargo de DUI, deberá declararse no culpable y el juez llevará su caso a juicio. Acción administrativa. Durante su arresto, el oficial de policía toma su licencia y le da una notificación informándole que ha sido suspendida y además le dan una licencia temporal válida por 30 días. Tendrá 10 días inmediatamente después de su arresto para pedirle al Departamento de Vehículos Motorizados, DMV por sus siglas en inglés, una cita para restablecer su licencia. Este proceso es diferente al de la corte. Si el DMV concluye que no hay razones válidas para suspender su licencia, le reincorporarán el privilegio de manejar. Durante este procedimiento, usted puede defenderse a usted mismo o puede contratar a un abogado privado. Castigos después de su convicción. Los castigos por un DUI varían en cada estado y son diferentes en cada caso, pero por lo general, una convicción por primera vez incluye la suspensión de licencia, encarcelamiento, una multa, libertad condicional, un curso educativo de DUI y un considerable aumento en el costo de su seguro de auto. Los castigos después de una segunda o tercera convicción de DUI son similares, pero mucho más severos. ¡Gracias!